hola muy buenas otro ratito más en este gran rincón el rincón mágico y misterioso de las brujas de iris digo misterioso porque los cuarzos es un gran misterio se crean en lo más profundo de la tierra en la gran oscuridad y luego tienen estos colores esas dimensiones de luminosidad esas preciosidades entonces es algo que dices como en esa oscuridad se puede crear tanta color y tanta belleza bueno pues ya que digo esto antes de hablar del ojo de tigre que yo soy una gran enamorada de él quiero explicaros también una cosa porque es una cosa que nos pregunta muchísima gente en casi todos los libros viene este libro es buenísimo la virbia de los cristales y hay buenísimos de ahí en la iluminación por cristal hay grandes libros lo de la sal jamás jamás limpiar un cuarzo con sal se muere y yo lo he vivido yo metí una malaquita hace por lo menos 30 años en sal y cuando la saqué de la sal que la tuve un rato no fueron ni horas la malaquita es verde oscura con rayitas negras estaba blanca yo lo puedo asegurar la sal las mata no necesitan limpiarse con sal porque hay gente que dice sí para limpiar las de las energías de no simplemente agüita yo soy genoterapeuta yo trabajo con cristales de cuarzo que pongo a la gente en sus centros energéticos yo cuando termino una terapia yo jamás lo limpio con sal lo limpio con agüita y un jabón neutro y ya está pero yo estoy trabajando con ellos cuando compréis un cuarzo no ponerle a las con sal lo laváis con el jabón del tocador simplemente por limpiar el polvo y nada más otra teoría que también hay de los cuarzos es que eso también pasa con los talimanes que si te las tocan ya pierden las propiedades no tampoco es cierto el cuarzo va a seguir soltando su silicio y sus propiedades magnéticas sus iones las moléculas de energía no va a seguir haciendo igual otra cosa es es que si tú te crees que ya no va a funcionar la mente tiene mucho poder ya no va a funcionar entonces si tú te lo crees entonces déjale entiérrale en una maceta y que vuelva a la madre tierra porque ahí no te puedo convencer ahí no puedo hacer nada pero es cierto que ellos se limpian solos que hay otra también otra teoría que dicen los vamos a meter con la luna llena o vamos a dejarle al sol vale si a ti te apetece lo puedes hacer perfectamente pero no no por eso van a más energía porque ellos están acostumbrados a estar en la profundidad de la tierra la única manera que hay formas de cargar un cuarzo son con drusas las drusas son formas en punta que nacen cuarzos y ahí si puedes dejar cuarzo para que se carguen energéticamente pero ellos tienen años y años y años de vida no os agobiéis tanto por eso bueno y hablar ya del ojo de tigre porque me ido un poco pero es que me acordáis quería explicarlo el ojo de tigre pues es esta belleza esta belleza que tiene el color marrón y el color dorado de todas maneras es una piedra que yo creo que todo el mundo conoce hay otras piedras que a mejor son más desconocidas pero el ojo de tigre le conoce todo el mundo bueno pues el ojo de tigre tiene dos campos de energía tiene el color marrón que hay una vibración de energía que es a la madre tierra o a las partes más físicas podríamos decir que del ombligo para abajo y luego tiene el color dorado que sería del ombligo para arriba hay muchos libros ponen al ojo de tigre el gran aliado del ombligo o le llaman también el ombligo de la vida porque es una piedra que ayuda a conectar con lo más físico cuando físicamente nos encontramos decaídos tristes un poco con apatía entonces nos ayuda a estar como más contentos o más felices pero es porque el color dorado de la piedra está en vibraciones más altas entonces hace una unión perfecta del cuerpo físico con el cuerpo de las vibraciones más altas no nos hacen la conexión de energías más más del plano físico con las energías más útiles entonces en qué momento podemos usar un ojo de tigre pues en los momentos que nos encontremos apáticos y que nuestra mente no sepa bien qué le está ocurriendo o por qué nos encontramos así nos va a ayudar a saber por qué nos encontramos tristes a veces guardamos muchas cosas de tiempos o de hasta veces de años y no recordamos entonces luego a mejor al cabo de un par de meses decimos pues yo no sé por qué pero me encuentro triste me encuentro decaído pero ahora mismo no me pasa nada el ojo de tigre nos va a ayudar a ver qué nos pasó hace unos meses entonces nos va a ayudar y decir anda pues es verdad hace unos meses pues me ocurrió esto con un compañero en el trabajo tuve una bronca y me enfadé muchísimo y además tengo todavía un sentimiento de rabia o de o de malestar pues él nos va a ayudar al a depurar hoy menos el ópalo os estoy hablando de piedras que aparte de que tienen esas conexiones energéticas de limpiarnos nos ayudan a niveles más altos pues el ojo de tigre no es una piedra por excelencia como le pasa al onis y a la obsidiana y a la turmalina para limpiar las energías negativas no no es esa gran piedra pero también lo hace porque nos ayuda a en esos momentos de limpiar nuestra mente en momentos de que tengamos todavía rabia o sentimientos de culpabilidad que nos amargan la vida entonces él nos ayuda porque tiene esa conexión del marrón que en la profundidad de la tierra con el color dorado que son energías de vibraciones más elevadas entonces nos va a ayudar a hacer esa gran unión que por eso se le llama el ombligo de la vida o el ombligo de nuestro cuerpo físico o el ombligo de nuestras conexiones porque está entre la mitad de nuestro cuerpo cuerpo más físico o cuerpo más sutil y le pasa lo mismo que a las piedras que estaba hablando tienen un precio muy económico son muy baratas y yo de las piedras de que he visto que trabajan rápidas puedo hablar y decir que el ojo de tigre espero que cuando tengáis uno y trabajéis con él os enamoréis y digáis las conexiones que puedes hacer es una es un gran aliado un gran cambiador de formas de pensar y encima es una piedra que transmite tanta energía y tanta vibración que yo hay gente que dice es que no me gusta llevar las colgadas es que guarda tela guarda tela en en un bolsillo nunca con monedas tampoco vale porque la piedra la pobre con las monedas tiene que trabajar el doble guarda tela parte y con que la tengas cinco minutos en la mano de verdad que es que te va a ayudar así que por favor usemos algo que nos pone la madre tierra a nuestro alcance que es tan económico tan barato y que los resultados de verdad son rápidos y con una gran ayuda claro yo diréis a ver si a ti te gustan qué vas a decir de ellos yo sólo puedo decir que la gente yo estoy viendo que cada vez son más enamoradas de los cuarzo y la persona que empieza a trabajar con uno llevar con un hay veces que te enamoras que tú dices hay qué bonito no sé cuál es pero me le voy a comprar el día se va a encargar de enamorarte o lo digo también entonces esa gente yo tengo un montón de gente que dice es cierto yo la primera vez lo cogí por el azar y ahora cada vez me gustan más y cada vez quiero tener más y y y hablo de ellos maravillas así que disfrutemos de ellos aprovechemos de sus beneficios que ellos están deseando de dárnoslos y que nosotros recibamos esa gran energía y un beso